¡Suscríbete al canal! Pues ya habíamos cotorreado al Darius varias veces y esa vez fuimos a que el Ángel grabara su parte de esa rola, güey. Entonces ya estando ahí el Darius me dijo, mira, escríbele, escríbele. Ahí como que en el desmadre, pues en la fiesta, me dijo, escríbele. Le escribí y me dijo, la neta, no sé si vas a quedar, güey, no sé. No, friegues, a ver, cuéntame esto. Sí, o sea, porque la rola, no, yo, ya está larga la rola y al final decide, también tengo que ver con el equipo y a ver qué. O sea, la rola en sí era Darius, Secán, Gera y Santa Fe Clan. Simón. ¿Eran ellos? Eran ellos, Simón. Y eso ya lo sabíamos hace tiempo, o sea, ya al Ángel le habían mandado la pista y todo, ya había escrito y todo. Entonces yo en ningún momento fui a eso, pues, fuimos a, yo lo acompañé, fuimos al cotorreo, tal, unas chelas, todo. Está Aljera también. Y el Darius, tío, que me dijo ahí en el, entre el desmadreo, me dijo, escríbele, escríbele, no hay pedo, sobres y, y ahorita la grabas y, y ahí a ver qué pedo. Por otro lado, sígueme en Instagram, cultura rapera, ahí subo todo al instante, cultura rapera, compa.